Es importante y es necesario y meritorio. Esto de acá que ha causado también su polémica, ha causado revuelo, y yo siempre digo que es importante que este tipo de cosas sirva para sacar algo bueno. O sea, si no, no ha servido de absolutamente nada. Que sirva para sacar algo bueno. Las denuncias al hecho deben llamar la atención de los gobernantes, de las autoridades, de los principales. Hoy Nancy nos llena de orgullo, de alegría. Hoy las chicas, las niñas están buscando ponerse el cintillo. Me parece muy bonito, me parece chévere, me parece agradable. Lo que Nancy demostró y le entregó al país no tiene nombre, igual que la alegría que en su momento nos dio Jefferson Pérez, igual la alegría que nos dio Richard Carapaz. Es decir, creo que es importante que esto nos voltee a ver a los deportes individuales. No tengo nada contra el fútbol, absolutamente nada contra el fútbol. Porque pienso que es un generador de ingresos, pienso que mueve la economía. Tal vez por eso se le da mucho más ímpetu al fútbol, porque todo el mundo vende su camiseta, su entrada en el local. Bueno, la economía se reactiva. Yo no digo que dejen de apoyar el fútbol. Eso sería estúpido de mi parte. Y de cualquiera que crea que deberían dejar de hacerlo. Es que el trato y el éxito no es dejar de hacer una cosa. No, el éxito es hacer más cosas, apoyar a nuestros futbolistas y apoyar a los deportes individuales. Vea cómo nos enteramos de todas estas quejas, de todas estas cosas ocultas, que si no es porque la señorita Neisy gana la medalla y Tamara Salazar la medalla, nosotros nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos de esta situación. El entrenador, que lo vemos en pantalla, Walter Llerena, reveló muchas cosas. Reveló que el Comité Olímpico le impidió viajar para acompañar a la campeona. Dijo que molesta porque hasta cierto punto el presidente del Comité Olímpico jugó con la idea de ir a Tokio. Neisy tuvo dos batallas, menciona en sus palabras que lo vamos a escuchar, muy grandes. Una de ellas fue la deportiva, batallar casi casi que sin apoyo. Y otra obviamente la de su familia, porque ella tuvo duros golpes con su familia. Y habló también cómo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, Luis Zambranos, fue electo en 1997, lleva como 10 años en este puesto y que básicamente nadie le puede decir nada. Denuncian cómo estos dirigentes del deporte de Neisy, del levantamiento de pesas, no se les puede ni siquiera reclamar, decir, comentar, porque si alguien se atreve o se atrevía o se sigue atreviendo, es marginado de los deportes, es olvidado, es castigado. O sea, en este país no se puede, son intocables. Hoy, que el poder de la coyuntura le asiste a Neisy y que obviamente todo el país está celebrando, hoy puede el entrenador alzar su voz y al menos sentir que tiene algo de apoyo, porque claro, Neisy es campeona y denunciar cómo las autoridades del deporte ecuatoriano en este sentido no apoyan. Es más, censuran, castigan, no hay respaldo. Imagínense ustedes cómo puede una deportista salir adelante. Por eso decía Yerena y lo poníamos el otro día y lo decíamos en el noticiero anterior que casi, casi este resultado de esta medalla Neisy lo hace por dos cosas, por el amor a su familia, por el amor a su deporte, por Aguerrida, pero también de coraje, de coraje a toda esa falta de apoyo, a la desidia de las autoridades y para demostrarles que puede salir adelante sin esa ayuda. Que no debería ser así. Que no debería ser así. Póngame las palabras del entrenador, mi querida producción. Adelante. En el poquísimo tiempo que se les permitió estar aquí en Aruba, mejoraron, mejoraron un montón, tuvieron unos resultados bastante interesantes después de salir de aquí de Aruba en Sudamericana, en Colombia, y básicamente ellas sentían esa confianza y sentían esa fuerza que podría transmitirles yo a ellas. Y por eso ellas lo pidieron y me lo pidieron un montón de veces. Yo les dije, bueno, yo quisiera, a mí me gustaría, obviamente, pero ustedes saben cómo es el Comité Olímpico y yo les dije muy frontal a Nacy, tú sabes cómo es el Comité Olímpico, tú sabes que Zambrano ni loco me va a querer ver allá en Tokio a mí. Y obviamente sí molesto un poco porque hasta cierto punto el presidente del Comité Olímpico jugó un poco con con esto de la ida a Tokio con Nacy, y le dijo, bueno, si compites bien en el Panamericano, vamos a ver qué pasa. Podría ser. Nacy compitió en el Panamericano, lo ganó, bueno, si en el Sudamericano compites bien y según cómo te va en Aruba, vamos a ver qué hacemos. O sea, siempre estuvieron dándole largas al asunto, ilusionándole a la Nacy de que yo iba a poderle acompañar, pero dependiendo de esto, dependiendo de lo que hagas, siempre en esa modalidad que es muy típica de tanto la ecuatoriana como el Comité Olímpico. Entonces, ya llegó el momento en que la Nacy dijo, no, igual, sabe que me dijo ahora el presidente Morán que no, que no se puede, que haya Tokio que no puede viajar nadie, que no sea delegación, o sea, y bueno, yo dije, bueno, está bien, no hay problema, no te preocupes de eso, ustedes vayan con la misma gana, con todo lo que tienen que hacer, pero ahora ya, la posterior sí molesta un poco, sí incomoda, porque vemos denuncias de otros deportistas, de otras disciplinas, y de gente que subió fotos de personas que están en los Juegos Olímpicos que no tienen nada que ver, que no tenían nada que hacer ahí, y que es muy triste, ¿no? Porque, claro, como pasa siempre en nuestro país, más importancia le dan a cualquier otra cosa que sea el deportista, o sea, el deportista es la última rueda del coche por lo general, primero tienen que estar los dirigentes, los amigos, familiares, delegados, o sea, todos ellos sí tienen asegurado su cupo y su viaje, pero los deportistas o lo que sea la parte técnica realmente esencial y necesaria, eso siempre estará a ver si se puede o no. Claro, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Es una triste realidad, esperemos de verdad que esto cambie, esperemos que el gobierno ya se centre en invertir, veía como festejan que ahora nos van a dar bonos, papelitos, el Fondo Monetario Internacional, dicen que es maravilloso, dicen que poco más y ya Lazo se lo quieren poner de presidente de Latinoamérica porque Lazo ha sido un iluminado, una cosa extraordinaria, sinceramente creo que están fabricando el personaje, pero bueno, es lo que andan diciendo, lo que andan pregonando, queriéndolo, Puchica, dibujar al gobierno de mil y un formas, ok, pero la realidad es otra, la realidad es otra, y la realidad es que no están invirtiendo, no están dando el dinero necesario, no están apostando como debe ser y claro, cuando ganan, ahí sí, todo, ahí sí yo, yo la apoyé, es que por mí, pero si usted me trató mal, pero es que la puteadita te sirvió, porque te motivaste o no, es la motivación que yo te di, oiga, pedazo de mequetrefe, ¿quién les ha dicho a ustedes que maltratar o chantajear es una forma de alentar al deportista, ¿dónde, en dónde está el manual que dice esa estupidez? ay, pero es que así como te traté te va a tratar el mundo, déjense de pendejadas, claro, por supuesto, el mundo es cruel, la gente es cruel, el trabajo es difícil, pero no es necesario que me lo pongan tan complicado, peor viniendo de la gente que se supone tiene que apoyarte, pues, porque así hay algunas personas, ¿no?, que les encanta humillar al trabajador, les encanta menospreciar y luego te dicen es que así tienes que aprender, es que así se aprende, no es que lo hago porque eres el mejor, ándate al lago, sigamos. Pero si tú haces un sondeo a nivel país, por ejemplo, Pesas tiene de 23 provincias están practicando levantamiento de Pesas, de esas 23, yo estoy seguro que posiblemente al presidente le apoyarán Cuayas, Manaví, a lo mejor los ríos, y las otras 20 provincias somos gente que no le podemos ni ver al presidente, o sea, que sabemos de todas las injusticias porque todas las provincias han sido perjudicadas, sus atletas, no de ahora, de hace muchos años, hay que tener claro que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas fue electo la primera vez en el 2000, perdón, en 1997, antes de eso, 10 años antes de eso, él ya era parte de la Federación Ecuatoriana, era el que manejaba, si se quiere, la Federación Ecuatoriana por atrás del presidente, porque el presidente nunca tuvo, el anterior nunca tuvo ese carácter y esa postura de manejarlo como presidente de una federación, entonces, él ha manejado la federación por más de 30 años, entonces, no cabe en la cabeza de nadie, de un sistema normal que una persona tenga tantos años que no se le pueda sacar, que han habido ministros, presidentes del Comité Olímpico, secretarios del Deporte que le han tenido miedo, o sea, que no han podido, y lo peor de todo es que muchos saben, muchos saben, palabras textuales de, de, del presidente del Comité Olímpico, Morán, de la ex secretaria del Deporte. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que a veces cuando se quiere denunciar, cuando se quiere denunciar, viene la amenaza, ¿no? Imagínense ustedes, Neisy, cuánta cosa no se tuvo que haber tragado porque si tú hacías, tenían represalias y las represalias era no mandarte a los juegos que tanta ilusión le hacían a esta gran deportista. Vean lo miserable que son en este gobierno, perdón, no en este gobierno, bueno, en el gobierno para que no se mentiré, solo este gobierno, ¿ok? Lo miserable que son los funcionarios, ya digámoslo así, o los dirigentes, no todos, que van al chantaje, van al desprecio, para luego decirles que así se forma un deportista, déjate, déjate de ridiculeces y luego se aprovechan para llevar a las amigas, a los familiares, a la cualquier cosita, en vez de llevar a los entrenadores. Esa es la realidad. Y póngame la última parte, por favor. Es como yo digo, la Neisy tuvo dos batallas muy grandes, la una que fue la batalla deportiva el día de los Juegos Olímpicos de la medalla y una batalla que fue la más, para mí, la más dura, que fue batallar por tantos años con una dirigencia, con adversidades, con tantas complicaciones, con la vida, que a ella le tocó vivir momentos muy durísimos en su vida por la pérdida de su mamá, de su hermano, un montón de cosas que esas para mí fueron las batallas más fuertes que ella pudo superar, vencer, porque en definitiva en los Juegos Olímpicos la competencia fue una batalla, pero fue una batalla para la que ella fue siempre preparada. ¿Por qué? Y después dicen ¿por qué somos subdesarrollados? Dice Juan Palacios, totalmente de acuerdo. Ahí está clarísimo, yo creo que si después de esto no hacen nada, créanlo, mis queridos amigos, es porque no les importa, no les interesa, no quieren ir más allá de estas situaciones. Esperemos que obviamente hayan los correctivos necesarios porque el Ecuador tiene para más, el Ecuador tiene para más y ojo, a darle igual importancia a todos los deportes. Está por demás demostrado que somos muy buenos en muchas otras cosas. Gracias por ver el video.